Refacciones Domésticas Oliver, SSR Sports, Indupan, Novedades y Cosméticos Santi, Paco Márquez, El Rey del Fajo, Churro Sobregón, Purindia, Lencería y Bonetería, El Obito Jugueterías, Amparito Perfumerías, Distribuidora de Plásticos Natalie, Hubo Escalera, Hubo Esportes, Panadería de Antonio, Una Tradición Bien Tapatía, Los Líderes de la Zona de San Juan de Dios y Zona Petrofiltana de Guadalajara. Les deseo sus clientes y amigos, ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Viva México!